Con las diferencias del sistema anterior al sistema nuevo, porque todo el tiempo hemos pensado que hubo demasiados cambios y en realidad, si te das cuenta, los cambios fueron desde determinado momento medulares para que todo el sistema fuera sostenible y fuera además sustentable en el tiempo. No vamos a tener un negocio o al menos no se planea que sea un negocio o un proyecto para una, dos o tres fechas de pago como tal. Entonces, bueno, seguimos. La generación de ganancias, estábamos aquí, siguen siendo dos dólares tus ganancias. La distribución de las ganancias, esa es la diferencia. ¿Ok? Antes, ¿dónde me pagaban? ¿Cómo me pagaban? Bueno, te pagaban a una E-Wallet. ¿Ok? Numeritos en un ordenador. Sigo ganando, sigo teniendo todo en numeritos en un ordenador, porque eso es una realidad, pero es en distribución de piscinas o distribución de pools. ¿Ok? ¿Qué pasa? Aquí, en tu E-Wallet, no generabas ninguna rentabilidad. Los pools sí te generan rentabilidad. ¿Ok? Entonces, al final del día, fue mejor negocio o es mejor el negocio el haberlo distribuido con pools. ¿Ok? Tiempo efectivo de los puntos importantes, tiempo efectivo, 82 días. Tiempo efectivo que ahora nos pagan, 81 días. ¿Ok? Por el cambio de los nueve días de mi actividad. Ahora, fíjense aquí qué pasa. Está algo bien interesante. Las renovaciones. Siempre que tú terminabas tu ciclo de 90 días, sabes perfectamente que tenías que renovar tus paquetes. Y esa renovación te iba a costar 21 dólares. Ahora, con el nuevo sistema, las renovaciones valen 12 dólares. ¿Ok? Esto es una mejora. Muy, muy significativa. ¿Ok? ¿Diferencia de la moneda de pago? Bueno, pues que era la moneda de pago en cualquiera. Acuérdense que nos dijeron que en WaxPi, que en UST, que en cualquier moneda. Bueno, ahora nos van a pagar solo en FamilyTorrents. Creo que mucha gente no les gusta, o incluso no nos gusta, pero tiene sus interesantes puntos favorables. El que sea así. ¿Ok? Hasta aquí creo que...